Aquí no hay que cerrarse a las cosas, o sea, es el poder experimentar cosas que a lo mejor nunca habías tenido la oportunidad de tener y órale, pues ya lo tienes y dijiste, no, nunca lo voy a hacer, pues ya lo estás haciendo, sácale el jugo, o sea, exprime todo lo que puedas y en un momento lo vas a aplicar a lo que tú quieres. Y si no lo vas a aplicar, pues ahí vas a estar y no pasa nada, o sea, es, absorbe, absorbe. Y también hay que aprovechar las oleadas que vienen en la vida, o sea, porque muchas veces te empiezas a dudar de si te está yendo bien por tus factores o por otras cosas externas y en esos momentos que te está yendo bien, pues tienes que meterle, o sea, inclusive más de lo que le metes normalmente porque no sabes cuándo va a volver esa oleada que está llegando bien en tu vida, ¿no? Sí, y en ocasiones, o sea, dudas de ti, dudas de ti, de la capacidad que tienes, de lo que, pues a lo mejor ya construiste y dudas y dices, no, este, ay, pues no, ya mejor, ya no quiero. Pero no, o sea, ahí es cuando, órale, creatividad, ¿pa' qué te tengo? Vámonos a seguirle en el camino y la vida te va a dar sorpresas y eso va a llegar, eso que quieres llega, sí llega, o sea, sí llega, llega porque llega, lo estás trabajando. Ok, eso sí lo firmas. Llega, llega, las cosas llegan, cuando las trabajas, llega, toca las puertas, se abren, no se te abren al principio, pero se te van a abrir, o sea, se te abren, de que, ay, si vieras cuántas puertas no se han cerrado, o sea, y sigues tocando, te van a decir que no, ni modo, siguiente puerta, vámonos, no, siguiente, vámonos, y te van, o sea, la vida te va a patalear hasta para que más no puedas. Pero eso es lo que te hace fuerte y lo que te hace salir adelante. Y en la puerta que te abran, las otras puertas van a querer haberte abierto. Claro, 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 y tú ya vas a decir, ah, ok, es esto, oye, pero, oh, tú me estás buscando a mí, yo no te estoy buscando. Exactamente. Y ahí es cuando todo el esfuerzo, pues ya puedes ponerle un valor. Ajá, ya cobro bien. En este caso, monetario. Sí, que a veces, ay, o sea, el ir buscando el término monetario a veces es, es complejo. Digo, algunas personas tienen responsabilidades que cumplir, sí, pero ir a veces sobre siempre buscando el dinero es como, ay, es complicado ese tema. Porque cuando te apasiona algo, lo haces por gusto, y lo haces por gusto, por gusto, y ya después se va a retribuir. O sea, no necesariamente tienes que, o sea, se tiene que ir uno sobre, sobre el dinero, o sea, abalanzándose sobre el dinero. O sea, ¿te ha tocado rechazar proyectos que por dinero tú dirías, sí, vale la pena, pero internamente no te sentirías tan cómodo o algo así? Pues sí, 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 sí. O sea, es que la verdad digo, ay, ¿qué te puedo decir de cosas que he rechazado? Porque sí, sí he rechazado. O sea, de que no me gusta el proyecto, ¿sabes qué? O sea, está, está jugoso y dices, ay, pero no le entro. O sea, ya no hago ese tipo de cosas. O sea, en su momento ya lo hice, pero ahorita ya no. O sea, ¿cuál dirías como, como, como estropear tu imagen personal o algo así? Exacto. Porque ya construiste, porque ya construiste, ya, ya te volviste un referente, ya eres una figura que las personas siguen lo que haces y no vas a estropear. O sea, no, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Pues porque se te va a caer todo lo que, pues ya construiste. O sea, o sea, es agarrar dos pesos para tirar todo lo que ya construiste. Pero también tienes que ponderar qué tanto vas a arruinar eso que estás haciendo, ¿no? O sea, en ese caso, ¿cómo arruinarlo? O es que lo tienes que poner en la balanza. ¿Arruinarlo cómo? Es que tienes que poner en la balanza, o sea, yo sí soy de los que, ok, va este proyecto, ok, va esta conducción, ok, me gusta, este, va, va con lo que soy, va con lo que digo, va. Porque ya me acordé de uno. De uno que rechazaste. De uno que rechazaste. Y me hice loco. Ok. Me hablan. Te sordeaste. No voy a decir nombres ni nada. Voy a contar una historia que a lo mejor a personas también les ha pasado. Pero me marcaron de un lugar. Dicen, oye, este, eh, necesitamos que conduzcas un evento. Ok. ¿De qué es tu evento? No, pues es que es un evento, este, para, es de un perreo. Ok. Un evento de un perreo. ¿De qué es tu evento? Sí, sí, para que pongas a bailar a la gente y las chicas van a bailar allá arriba y así. Y yo, ok. O sea, así te lo dijeron. Ajá. Sí, sí, o sea. En mi mente sonó o un table o... No. O ser, eh, ¿cómo se dice esto? De las, de los quinceaños, ¿así? No, eso ya también, ya lo pasé. Ok. Ya lo pasé. Ajá, pero lo del table, eso sí nunca me he metido a uno, eh. Ok. O sea, a conducir de que pista cuatro, pista cuatro. No. Ajá, ok. No, eso sí, nunca lo he hecho. Ok. Nunca lo he hecho. Pero, pero sí, a eso me sonaba. O sea, con esas características no se me ocurre otra cosa. Sí, no, un, era... Y las dos suenan bastante despectivas. Ajá. Era un, o sea, a eso voy. O sea, mmm, no. Me dicen, oye, y cuánto me vas a cobrar y esto y qué es lo otro. Y yo, ok, no, o sea, ahí te digo. Ya, no, contaste el teléfono, ya no mandé mensaje, no, nada. O sea, fue como, pues no. O sea, mal por mí de que no, de que no les dije, sabes qué, no, no lo voy a hacer porque no, no va con lo que yo hago. Este, muchas gracias, este, suerte para la próxima. O sea, de eso sí te arrepientes. Eso sí me arrepiento. O sea, porque sí hay que ser francos a la hora de decir las cosas. O sea, porque él me marcó y me dijo y, o sea, ya aprecio que me hayan tomado en cuenta para eso. Y yo dije, no, pues no, o sea, yo ya no lo hago. O sea, yo, en su momento, yo ya lo hice. O sea, ya lo hice. Y exactamente como me lo dijo, yo ya lo hice. Al mil. O sea, yo ya lo hice. Yo ya pasé por eso. Ya lo explotaste y todo. Ya lo hice. O sea, yo ya estoy en otra etapa de mi vida en donde, pues, sí te hago una conducción, pero a lo mejor te voy a presentar al reggaetonero del momento. A lo mejor voy a presentar, este, a la banda de rock o al popero. Estoy arriba del escenario, pero es muy diferente. O sea, a lo que a lo mejor buscaban, buscaba esa persona en ese momento, era muy diferente a lo que yo ya, yo ya estoy enfocado. Porque eso ya, ya no lo voy a hacer. Oye, toma. No. Es arruinar a echar por la borda algo que yo ya construí. Ajá. Y no lo voy a echar por la borda. Lo voy a echar por la borda.